¡Hola, espaltanos! Bienvenidos a la demo de World Conqueror 3D. Vamos a entrar. No lo hemos probado, es una de las demos que han llegado hoy, 19 de diciembre, a Europa y América. Vamos a ver qué tal está. Está en inglés, eso sí, ya os lo puedo confirmar, básicamente porque he leído la descripción. Bueno, a ver, campaña. A mí estos juegos en inglés es que me pierden, me pierden mucho. Bueno, tenemos que ser Estados Unidos. Ahora veré si nos hace falta la táctil o qué. Si hace falta la táctil, pues abriré plano. Bueno, a ver. Destruye todas. Pues muy bien. ¿Esto cómo se mueve? Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Tío, ¿aquí no me explica ni qué hay que hacer o qué? Eh, sí, mi móvil. Qué bien. Ja, 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 ja. No, no es mi madre. Oh. Vale, a ver, vamos a reunir fuerzas, ¿no? ¿O qué? ¿Soy yo o realmente no me estoy enterando de qué hay que hacer en este juego? Madre mía, qué asco. Es que no hay ni un mini tutorial o... Qué asco. Tío, yo voy a atacar a este. Es que les den. Esto quiere ser un Advance Wars y no da. No da, no da. Ojo, estáis aniquilados. ¿Y ahora qué? Pero vosotros sois malos, ¿no? No lo sé. De verdad, eh, sería un tutorial. No, no me iría mal. Estoy aquí intentando toquetear a todo diciendo... A ver, mira, esto es... ¿Es que son Corea o no sé? A ver, ¿cómo voy a atacar yo con esto a esto? Si es que no tiene lógica. ¿Y esto cómo se mueve? Me estoy frustrando. Me estoy frustrando, señor. Bueno, nos hemos movido. ¿Tú de verdad no te puedes mover para allá? Lo vamos a apañar. En fin. Cosas que pasan... Ja, ja, ja. Bueno, vamos a continuar. A ver. A ver si me apaño yo. Obviamente esto así no. Este no hace nada. ¿Por qué no hacen nada? A ver, vamos a atacar a estos. Vamos a atacar. ¿Puedo invadir ya o qué? Oye, así no, eh. Esperad. Tiene que tener truco. Así. Máximo. Uf. A ver, estas unidades creo que ya han hecho los jugullos. Vamos a ver esta. Atacar. Uf. Este es el que no sé qué narices hace. Vale. Aquí vamos a desplazar. Máximos. A ver. Mover. ¡Bien! Me parecías tonto. Nada. Este nada. Y este... Bueno, vamos a mover para acá. A ver, que podemos atacar por todos lados. Vamos a atacar a estos. Atacar. ¿Eh? ¿Cómo puede ser que estos asquerosos tengan más fuerza que yo? Anda, anda, anda. ¿Este es coreano o qué es? A ver. Nah. Ah, puedo comprar unidades creo. ¿Y colocarlas por donde quiera o qué? No. No. No lo sé, chicos. A mirar aquí. Vale. Vale, ya puedo volver a atacar o me puedo unir aquí. Mover. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ya? ¿Si he hecho lo mío o qué? No, 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 no. Ya está, no quiero hacer más acción. No, 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 no. Aquí nos falta un tuto, eh. A ver. Máximo. Mover. Pues vale, nos movemos ahí. ¿Por qué? Pues no lo sé. A ver. Vamos a cargarnos al colega este. Vamos a acribillar a estos. Atacar. Bien. Y han quedado uno vivo. Qué bien, jaja. De verdad, eh. Para jugar a estos es mejor que juguéis a Advance Wars, eh. Vamos a acribillar a este. Musical. Vale, este aún nada. No puede hacer nada. Este... Vamos a movernos para acá. Y... Máximo. Se está atacando, ay, que Dios repartar suerte. Hola, me han aniquilado. Mierda. Mierdas. A ver, no pasa nada. No pasa nada, chicos. Vamos a atacar a estos. A atacar. Pero qué injusticia es esta, a ver. Ataca, ataca, acaba Vamos, perro Bueno, ya hemos conquistado una parte más Vamos a atacar Y yo reparto suerte Atacamos No, si aún no te va a morir Ya la desesperada es esto Nada, no tenía que haber hecho ese movimiento Este, ¿no? A ver, tú, desplázate bien A ver, vamos a ver si... Unidades tácticas Y no me volvemos para acá Y como siempre la lío tarde Ay, qué complicado es esto Así Y luego esta, pues la vamos a mover por aquí Vale No sé si puedo hacer más movimientos o qué Creo que no Están aquí chungos estos, eh Pues creo que ya está, eh A ver este Bueno Vamos a ver qué hacen estos Aparte de aniquilarme Desgraciados Bueno, va Vamos al lío Vamos a atacar a estos Jolines Justicias Ah, no podemos mejorar las fuerzas de estos Bueno No, esperad Esperad Atacamos Desgraciados He lanzado a mis soldaditos A la guerra Y he perdido Muy mal Si es que me voy a aniquilar yo sola Así no Así Lo demás es que no sé cuáles son las fuerzas que tiene cada uno Hubiera venido bien Lo que digo un tuto Hubiera estado bastante interesantilla la cosa Nada, paso Qué asco No me voy a poder mover nunca Mira, puedo ir para atrás Mierdas Mejor la conquista a mí, eh Parece más asequible la cosa Esto no sé yo No sé yo A ver Que podemos hacer muchas cosas Tío Tío, pero a ver No sé si por ahí que tengo ya más unidades Este es más Tongo 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 Va, vamos a comprar Qué podemos comprar Ay, qué ataque Tío Voy a poder yo comprar Estas mierdas AXIS Jolín Solo donde tú quieres, ¿no? Anda, que te den No le veo yo el juste a esto, eh De verdad What a Advance Wars Que mola muchísimo más Tenemos que cargarnos a eso que pone AXIS Según lo que entendí Vamos Por el principio La verdad es que no sé por qué he dicho que es Corea Así que creo que estamos en Japón No me hagáis mucho caso Es el sueño A ver Muere Es Japón ¿Por qué he dicho Corea? No lo sé Bien Hemos conquistado una islita Pero si estamos aquí en América ¿Por qué me han venido aquí a invadir? Desgraciados Merecéis morir Esperad A ver Ah, vale Vamos a atacar a estos Con todo Vale Vamos al mar Bajo el mar Es que si ataco a este va a ser suicidio Vamos a unirnos a estos Mejor Somos muy pocas unidades Vamos a atacar aquí a los colegas O sea A ver A ver Desgraciados No vale ir para nada No vale ir para nada Estos son libres Estos son libres De todo Pues vamos a comprar unidades o algo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Ala Pues pasando Me puedo tirar yo la vida Con este juego Madre mía Me gusta más las demos cortas Sobre todo Sobre todo cuando me obligan a grabarlas Y ya no quiero Jeje Dios Se me han cargado ahí un montón Pero ¿Por qué tanto odio? ¿Qué os he hecho yo? Bueno Jolines Qué justicia Claro, claro Te pensarás que molas o algo Pss Aliados Malos malosos Se supone que yo tengo que atacar a estos Pero me van a meter una violada Muy curiosa Nada Les he quitado una unidad de mierda Qué asco Dios Es que no me gusta nada Estas unidades Un asco Vamos a ir por aquí Máximos Muchos Vamos por aquí abajo Pesaos A ver A ver ¿Dónde están aquí los japos? Si es que hay japos Estos no son No son ni japos Ni son nada Así que por aquí Tranquilidad Vamos A la mar Solo tengo una unidad Aunque qué triste existencia Yo que me quiero juntar aquí las unidades No sé cómo nariz se hace ¿Vamos por aquí? ¿Vamos por aquí? A ver Debe estar ahí Máximos Vamos a moverlos un poquito Despacito Despacito No sé cómo funciona muy bien el juego No sé cómo funciona muy bien el juego La verdad No me estoy enterando muy bien de la película Luego para total no puede salir aquí Pero bueno Eso, eso Violación Abuso Abuso A ver que podemos hacer aparte de atacar a estos vamos a atacar tío pero esto es un rollo yo no sé para qué estoy haciendo esto no me estoy enterando de nada, chicos me gustaría poder deciros que guay, pero es que no me estoy enterando de nada de lo que estoy haciendo triste existencia la mía yo no sé por qué algunas veces se pueden ir a la mar, otras veces no no entiendo me gustaría comprenderlo, pero no lo entiendo a ver este ya está acá este ya está acá este nada este no sé por qué me toca las narices este también esto nada me toca me meto para acá y yo qué sé vamos a comprar qué vamos a comprar con idea porque no sé qué hacer ah, mirad he encontrado unidades bien great vaya rollo generales generales marshals bueno, va no creéis que me entero muy bien se me ha encargado a alguien por qué por toda la cara y me han conquistado aquí territorio desgraciaos desgraciaos merecéis muerte máximos tú empieza a moverte ¿dónde te voy a desplazar ahora? a ver, como no te los cargues es para darte o sea, o sea, o sea a ver no, vamos a dejar esto donde están por si acaso que tiene mucha peligro tampoco tengo tantas unidades eh, la verdad de verdad advance wars, eh os lo recomiendo muy bueno vamos a equilibrar esto un poquito más así al menos y vamos a ver a quién podemos atacar hosti nucleares luego lo pruebo unidades oh mierda caca me he quitado poder yo sola porque soy retard vamos 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 yo quiero utilizar el nuclear ese ahora lo utilizaré a ver injusticia la 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 que rollo vamos a movernos desplazamos todo podía haber sido peor vamos a desplazarnos nada ahora lo que vamos a hacer es uy yo quiero utilizar la bomba esa nuclear no puedo si a ver a quién se la casco a quién le tengo más sodio ya se lo puedo cascar a este dios habéis visto esto bomba nuclear y ala a dormir que bueno ah no lo podéis utilizar creo que en 7 turnos si es que todo tiene tongo ya estaba pensando uff yo me cargo con eso bien bien a la algún día acabaremos eh chicos no os preocupéis a ver vamos al lío a ver a quién nos cargamos a quién nos cargamos a quién nos cargamos nosotros vamos para acá que haremos mejor yéndonos para acá y nos quedará poquito trayecto vamos a hacernos a la mar bien perfecto atacamos con todo eh o sea o sea o sea esto qué es tongo aparte de tongo qué es máximo a ver vamos a comprar uno de estos y lo cascamos aquí ya está tranquilos niños tranquilos no pasa nada mamá está aquí a ver bueno esto tiene una unidad no fastidiemos o sea y sobrevive la maldita unidad pero esto qué es tongo tongo vamos a atacar otra vez ahora maldita vamos a atacar vamos a atacar me voy a mover me voy a mover a mover para acá pues ahora no me he equivocado me he equivocado pido perdón por mi retraso estas cosas se supone que deberían ser divertidas qué triste que me haya gustado más el branch panic ese triste triste a ver a ver a quién atacamos wow cinco unidades bien bien ya está uy con calma tranquilidad y buenos alimentos bueno a ver lo que vamos a hacer es llamar al avioncito ahora y otra vez más y vamos a atacar y a rezar buf 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 tienes idea vamos a volvernos con todo jolines que me equivoco vamos a atacar a los listos estos bien nos movemos con todo pues ahora otra vez muévete para aquí muévete para allá nos atacamos también a estos me va a costar la tira matar a estos es un asco no saber cuáles son las debilidad de las fortalezas que lo dirán pero no me voy a poner a mirarlo que me da pereza pues nada pasamos madre mía si te vas reforzando todo el rato así no así no voy a lanzar una bomba nuclear a esos que se van a flipar me voy a lanzar a ver no no puedo lanzar una bomba nuclear a ver no no puedo lanzar una bomba nuclear muy bien es que normal voy yo ahí con unas unidades de soldaditos Pues ya me contaréis Así no, ¿eh? No Si a petar Nada, estos, nada Moverse de un lapa a otro Basta Pues anda, que sois mucha ayuda vosotros Ay Pues nada, si se acaba el tiempo Y yo no me he acabado esto, pues nada, ¿eh? Malditos japos Os quedáis con los mejores juegos Y encima venís a invadirme A ver Vamos a ver los colegas estos Bomba nuclear o nada de nada Bueno, esto de sigla ¿Algo salgo? Ataca Ataca, perro Bien Vosotros con todo Atacar con todo Desgraciaos Uy Eso es lo que tengo que decir Y ahora pues voy a atacar con mis soldaditos Que me va a meter en una tumba Que me va a flipar En fines Yo no sé para qué he traído tantos soldados Si no valen para nada Bueno, hemos descubierto cuáles son debilidades y tal Mis soldaditos no valen para nada Si compro unidades ¿Dónde me las deja? Sí, hombre, voy a empezar desde ahí ¿Dónde quedan? Yo quiero empezar desde un punto más cercano Qué asco A ver Tácticos Upgrade No Este es Y este es Hola Ay No 34 minutos Súper Pues andan a mí Si te hace pesa a ti, nena A mí no veas Ya ni te cuento Súper Dice que se te hace pesa En fines Vamos a ver Yo creo que no tiene una bomba nuclear Pero no quieren Pues Está mejor escribir en outs Que esta mierda Ahora vamos a suicidio Ahora vamos a suicidio Lo que os he dicho Suicidio Esto no me voy a pasar en la vida Eso no vale para nada Máximo Move Esto es A ver Si es que esto va a ser un suicidio Eso no me hacen nada Esto no me han hecho nada Esto no quieren hacer nada No quieren trabajar Panda de vagos Pues nada Eso Coge más unidades Como no me gusta reventarte Tío por favor Una bomba nuclear Que le pete en la cara Y seguro que no me deja tirar la bomba nuclear ahí Seguro Ay Ay Por Dios Veis No me deja tirar la bomba nuclear ahí Que desgraciados Tío Entonces que La bomba nuclear en ningún lado Vaya rollo Que timo Nada Pues vamos a darle con el avincico Vamos a invertir en aviones Bueno va Esto no ataca No hacen nada De verdad Ay que no vale hispana Estoy así en plan Ya un poco Desesperada Porque esto no se acaba nunca Más o menos Y no me entero De verdad Un tutorial Es que Esto tienes que tener un tutorial Donde te estén explicando Pues mira Esta unidad es así Esta unidad es así Porque si no Es un rollo Si tengo que mirarlo por mi cuenta Quiere ser Advance Y no le llega Ahora voy a atacar A ver Vamos a sacar los avioncitos Veta ya Desgraciado Oh Menos 6 Dale dale caña Va Vamos a soñar No si quieres Si quieres Dale Tú Tampoco te vaya a esforzar demasiado Oh Le he quitado 5 unidades ¡Victoria! ¡Dios! Pensaba que no lo iba a conseguir En la vida Digo Esto acaba el vídeo Después de una hora Y esto nada Mirad Mirad Que pone aquí ¡Winner! Y yo todo el rato Diciendo que era Corea Y era Japón Tía de verdad En alfabeta No, no Luego dije Corea 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 Si es la bandera japonesa Veo chinos Y digo No Pues nada Espaltanos De verdad Con todo el respeto A los desarrolladores Digo que Si queréis jugar a un juego Táctico De Bueno De unidades de batalla Y todo eso En serio Jugar a los Advance Wars Tenéis el de Game Boy Advance Luego llegó a Nintendo DS Y tenéis el otro Específico de Nintendo DS Están muy muy chulos Y nada Nos vemos por las redes sociales Que son Twitter Barra Espaltres DS Facebook Barra Espaltres DS Este es el canal De Espaltín De Youtube Si tenéis Habéis llegado Al final Os merecéis un espalpín Porque tela marinera Deberme jugar a esto Y nada Nos vemos por los foros De espaltresDS .com Bye bye